La semana pasada, dos personas nos visitaron en la oficina en busca de cumplir su sueño. Ellas tienen 80 y 85 años de edad y son la mejor pareja del mundo. Nos escucharon en la radio y decidieron que era hora de cumplir su sueño después de tanto tiempo. Muchas personas, como ellos, no saben que califican para tomar el examen de naturalización en español y tampoco saben que después de cierta edad ya no tienen que aprenderse las 100 preguntas, sino solo 20. Entonces toma este ejemplo, toma el ejemplo de que nunca es tarde para cumplir tu sueño y date una vuelta por la oficina o llámanos porque tú también puedes cumplir tu sueño americano.